¡Pau Pérrimo! Damas y caballeros, ahora sí estamos en un programa de Pau Pérrimo. Estamos vestidos para la ocasión, que es la semana de espantos, sustos y espantos de Halloween, que le llaman. Está conmigo el... ¿Cómo te llaman? ¿Qué es ese personaje? Se supone que soy el emperador, pero ¿qué me parezco? Así ya pareces el ecoloco. ¡Mugre! El ecoloco. Yo soy... Darstrejus. Yo soy Miguel de Coco, todo coco. Miguel de Crico. Y Liz Flores, que se le pareció buena idea taparse la jeta. No, pues vengo disfrazado. ¿De qué vienes disfrazado? Vengo disfrazado de Chandler. ¡Ay! Inmortalizando a los Friends. ¡El Chandler! A la banda de Friends. Dios lo tenga en su gloria. Sí, pero pues... ¿Qué tal que no eres, Silis? ¿Qué tal que eres acá, el tío Robert? ¿Qué tal que eres el Mora? No lo sabremos hasta el minuto cinco. ¿O eres Alex? Quedas hasta el minuto cinco para ver si es... También está Mora. Saluda, Mora, saluda. A quien se le está llevando la chingada. Disfrazado de Mario Bros, que se lo lleva la muerte. Ahí está el Mora Bros. Esa semana de Día de Muertos, esto se está saliendo, supongamos que en viernes, tenemos la... Bandaranga. Bandaranga. Tenemos la camisa del perro cortito. ¡Llévenlo, llévenlo, llévenlo! ¡Llévenlo, llévenlo! La playera de la maestra Alex Asuart. Ahí está la camisa, para que la vea. Ahí está. ¡Culos a la pared! Ahí está, ahí está el culo a la pared. Y presten atención. Tenemos el Coquito Selly. El Coquito Selly. ¡Llévenlo, llévenlo! El tío Robert. El mini tío Robert. Y chicharrón. Chicharrón. Chicharrón bueno, chicharrón sabroso, chicharrón de puerca y puerca, ¿eh? Les llegan un mes. Chicharrón derramamos. Les llegan un mes, les llegan un mes el chicharrón, pero todavía está bueno. Ya pasaron cinco minutos para que se quiten. No, gracias, carnalando a dieta. Oye, ¿está bueno, no? Bandaranga.com, ¿verdad? Bandaranga.com. Barandanga. Bandaranga. Y vamos a hablar de sustos y espantos. Ay, Dios. A mí sí me da miedo hablar de estas cosas, porque luego siento uno que... Yo siento que uno trae la energía, ¿no? Si empiezas a pensar en espantos, te espantan. ¿Se te ha subido el muerto? A nivel del muerto. De morro se me subió el muerto, bandaranga. Esto es cierto, güey. Yo tenía... Yo tenía como 14 años, güey, cuando se me subió el muerto. ¿Tu tío? No, güey. Hacía el de a de veras. Hacía el de acá que te acalambras, te engarrotas, bien culero, güey, así. ¿Quieres gritar y nada más te sale un hilito de voz así? Pero tiene su ciencia ahí, ¿no? Se supone que la sangre no está circulando mucho, ¿no? Pero estás muy drogado. Se siente bien culero, güey. Pues yo fue porque me hice tres chaquetas después de cenar pesado. ¿Corre? Sí, también tú. ¿Qué cenaste? Pues es que estaba en la edad. Ya ni me acuerdo. La última vez que me hice tres chaquetas tenía como 15 años, güey. Ya pude tres seguidas. No, ya, fíjate, eso sí me da susto. Cuando yo me piden otro palo después del primero, ya. Eso sí te da miedo. Ya me da susto, ya, ya me da miedo. Digo, no, no, mami, no, güey, no, ya. No se va a poder. Vamos a ver una película. Vérmete, hija. Ya mañana igual te doy tu susto. Señora, te voy a dar a las mañanas de espanto. Mañana me subo a ti. ¿Qué cosas te dan sustos, mi querido? A mí me da sustos los caras del niño. Ah, pero... A ver, ahora sí, ayúdame, porque no los vio ni madre, amigo. Ahora sí. A ver, a ver. Lo vamos a destapar como carro, güey. Flamante, eh, flamante, sí. Destapenme como quinceañera. Es el rapado, es el candidato de la pasión. Destapenme como quinceañera. Y ahora sí, tenemos la rara, la verga. No, mames, no era Illys, güey, era el pinche. Eso sí da miedo. Oye, ¿es el Mike Mayer? ¿Mag Mayer? Mike Mayer, el Mamayer. Es este... Mamayer. El Mayer, el de... ¡Ja, Oscar Mayer! No, ¿cuál es el de Garibaldi? Ah, este... ¿Cómo se llama el que salió en la casa de los famosos? El Oscar Mayer. El Oscar Mayer, ¿no? No, no es Oscar. El Mayer. Sergio Mayer, Sergio Mayer. Sergio Mayer. Este, ¿cómo estás, mi querido Illys? Pues ya, este... No, mames, güey. Si te ofreces en la calle, güey, a las tres de la primera. A ver, a caras de mares. ¿Dónde está mi mar... Fájame. Verga, güey. No, mames. Mira, así deberían de cobrar los de Coppel, güey. Una vez... Mira, huevo, si les pagas, ¿no? Pinche güey de Coppel, así sí le pago, güey. Sí, pegan, corta. No, mames. Pinche... Pájame la puerta, por favor. Fíjate, tiene dos disfraces en uno, así es este pinche... Estaba con la mantita, era fantasma. Luego es este pinche Jason o cosas así. Jason Mayer, ¿no? Ajá. ¿Y luego? Jason. Y luego, a ver, quítate la máscara. Oscar Mayer. Y ya... Y ya, este... ¿Te quitas la máscara? Pásame el sombrerito que dejamos ahí arriba para que me vean disfrazado de Coppel. Para que me vean, mi última transformación. El que encuentres, el que encuentres... Primero que encuentres... Ahora, tenemos acá, le ponemos la peluca, güey, y ya... Memo Choa, Memo Choa, pero... El fantasma. El crico, el fantasma. Parezco un personaje de Street Fighter que se llama Hugo, así pero en gordo. Hugo, el pelador. Yo pongo esta y ya soy el otro, el... Y ya yo me pongo... El Héctor, güey. Yo me pongo esta y... Güey, quisieras tener ese cabello, güey. Oye, sí, güey, mira qué bonito pelo. Como Luis Miguel te verías. Como Luis Miguel el muerto, así se ve. Así, exactito. Luis Guimel. Saludos a la banda de Acapulco que la está viviendo. Sí, pandilla de Acapulco. A ver, ¿tú qué estás acostumbrado a tener pelo culero? Pandilla de Acapulco, no los dejamos solos. Pandilla de Acapulco, aunque el Estado no se rife, siempre seamos mexicanos. Y entre hermanos nos apoyamos. Un saludo a la banda de Acapulco. Y ahora sí, el último disfraz de Luis. Laura Feliz hizo ahí un con una... El Capulina. Ahí, apóyate. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Aquí? 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 ¡Capulina! Quédate así, güey, para los memes, así. Mejor chinguelo para que hagan... Mejor chinguelo para que hagan un Capulinita. Se llama un meme chingón, así, un Capulinita. Capulinita. Ya, banda, este... No se burlen. Ponte una chamarra, no tienes frío. Mira, aquí te lo voy a poner. Ponte pelo en pecho, mira. Me voy a poner mi playera pandilla, espérenme. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque la gente está comiendo, güey. Sí. Esto pasa a las 12 de la tarde, güey. Ya no... La gente ya no va a comer, güey. Sí, no va a comer. No, güey, ya déjalo así, güey. No, güey, ya déjalo así, güey. No. Esto fue un gran... Este... Omelaje. Al cine mexicano. ¿Cómo se llamaba Capulina? ¿Cómo se llamaba Capulina eso? Spar de Naine, ¿no? Gaspar de Naine. Gaspar de Naine, Capulina. Enáimen, ¿no? Enáimen. Ahí sabes. Así es. Capulich. Yo soy... Yo no soy Gaspar de Naine, pero sí soy Raspar enano, ¿cómo no? Y aquí andamos y no nos vamos. Era un socarpintero que vivía muy pobre. No mames, me hiciste así molinito, güey. Oye, papachito, quiero pan. Hijo de mi vida, no lo hay. Capulina. Pues sí, Wanda, ya me llegó a esa edad, ya me llegó a esa edad en que estoy entre Capulina y... ¿cómo se llama este güey? El de... Pedro Arbenari. No, no, que soy guapo. El borras, güey. El borras. Si no sabe quiénes son, este es su podcast. Sí, sí. Ya llegó el podcast de los viejos miados. Ya llegó el podcast de referencias de los sesenta para abajo. Del siglo pasado. Así, ¿cómo me recuerdas a Mantequillita? Así. Sí, cierto. Como la pelagocha, sí, cierto. Como el chicote, man. Como el chicote, man. No manches. A ver, baila como el resorte, hermano. El resorte, el resorte, el resorte. Pues sí, así ya nos tocó. El clavillazo. Ya no, ya la nueva generación ya no identifique esos dos brazos. Ya no sabe, güey. Mora, ¿tú sabes quién es clavillazo? Sí, a huevo. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Clavillazo, el de Brazers. ¿Qué? 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 ¿Mantequilla? ¿Nápoles? No. No, no. No, no lo ubicas. Está bien, así está bien. Está bien, está bien. Bueno, pues ya llegó el podcast de los viejos miedos. Ya llegó el podcast con artritis, deuda en copel y humedad. Humedad. Y que ya da miedo encontrárselo. Eso nada más en güey. Y luego. Eso ya nada más en güey. Y ya de este lado gingivitis, únsera gástrica, hipertensión, pie de atleta, tobillo diabético. ¡Ay, ahora te pones a describirte a ti, güey! Espérame, tú. Ya suéltame, ya suéltame, güey. Todo lo de esos dos juntos, más diabetes, más resistencia a la insulina, chimueles. Divorcio. Y violencia intrafamiliar. Y divorcio. Sí, es cierto, mandala. Ya mero, ¿no? Ya mero. Pero ya mero ustedes también, ¿no? En eso no, león. Este, como en la vieja escuela. ¡Ay, así! Voy a hacer un ron en caja, así como de los cuarentas. ¡Ay, así! Está bueno. Lo voy a hacer así. Cuando pase algo, voy a hacer así. ¿Va? Como el nomás, güey. ¡Ay, así! Bueno, pues sí. Sustos y espantos es el programa de hoy, banda. Se los traemos nada más. ¡Ay, así! Para ustedes, sustos y espantos. ¿Qué ha pasado a ti? Algo así como de poltergeist. Sí, sí, una vez, este... No sé si lo conté en la primera... Me encontré la policía, güey. Te encontré descocando. ¿Qué están haciendo? Me salió un coco, güey. ¿Qué están haciendo? Pésamela, güey. Una vez... Una vez... Una vez fui de vacaciones con unos compas, güey, a Cuautla. Creo que ya se los había contado, güey. Espérate, espérame. Déjame te abrazo. ¿Viste cómo se muerió, güey? ¿Viste? ¡Ay, ay, puto! ¡Ay, yo sé! Venga, venga. Concéntrense en un paranormal. ¿Y luego? Háganme cuenta que habíamos ido como diez morras y morros, güey. Y no había nadie alrededor. Y entonces apagamos las luces, güey. Y de repente yo veo en la entrada del cuarto, güey, porque no había puertas, güey. ¿Cómo entró una sombra, güey? No, se ve el cuarto, pero no había puertas. ¿Y entró una sombra? Entró una sombra, güey. No mi valedor era el que robaba, sino una sombra, güey, dentro de la oscuridad, güey. Y rodeó la cama, güey. Y se nos quedaba viendo. O sea, no veíamos sus ojos, pero sentíamos ese... No sé si... Si sentías como la energía es que de... Y se escuchaba como una bomba prendida, así de... No, no mames, güey. Yo casi me orino, güey. ¿Qué edad tenías, güey? Como, güey, dieciséis, diecisiete años. ¿Estabas bajo el efecto de algún estupefaciente? Ninguna, güey. Ni siquiera alcohol, nada, güey. Mi compa también lo veo porque estábamos dos en ese cuarto, güey. Y entonces pegamos un pinche grito bien cabrón. Pero lo cabrón, güey, es que en ese viaje, güey, había estado un compa que en su casa hacían limpias, güey. ¿Limpias? Limpias, acá de huevo y de hierbas y la mamá de inmediato. Y cuando nos espanta, güey, empezamos a gritar los dos de... ¡Ah, mamá! Nadie nos oyó, salvó a ese hijo de la verga. Y entró con agua bendita, güey, al cuarto. ¡Ah, no mames, acá! O sea, ya llegó preparado. ¡Sí, güey! Llegó a hacer un puto... Y con unas pinches estacas que empieza a repartir vergasos. ¡Órale, cabrón! Pinche fantasma. ¡Qué sacerdote, güey! Y que llega un cura pelón, pelón, como el cura Hidalgo, güey, te lo juro, cabrón. A mi compa se le volteó la cabeza, güey. Y luego, güey... No, pues ya, güey, el güey empezó a hacer así. Nos dijo, párense de la cama, párense. Y ya nos untó. Porque es mi tío, dice... Pero dices que hacían limpias ahí, ¿no? No. O sea, el compa en su casa, güey. Ah, en su casa. Ah, se trajo al muerto. Se trajo al muerto, güey. Es que eso dicen, banda, que la bandita que opera acá con dimensiones astrales y dimensionales acá chingonas, dicen que se traen polizones, que se van de... Como trailero en Chiapas para el norte, ¿no? Y que... Yo una vez escuché una historia de un valedor que era Santero, que vio un... Que así como tú, lo mismo, lo mismito, lo mismito, güey. Porque llevaban a un Santero a una... A un... Se fueron a un pinche rancho, güey. Ajá. Y había un Santero, ¿no? Y porque había un Santero, la banda empezó a ver un güey así como Michael Jordan, güey. Decían, o sea, un güey como... Gigante. Gigante, negro. O por lo oscuro. No, porque era gigante, negro y pelón, güey. Ah, no, porque tiene un parante más que él. Ría sus tenis. Che, fantasma. Y el fashion, güey. No sé otras cosas de Michael Jordan nada más que... Porque venía sacando la lengua así, ¿vale? Y saltaba así. No, porque decían que era así como si fuera una de estas deidades, este... De Nigeria, güey. ¿No? Acá así como, pues, un africano ancestral, güey. Así, gigante. Y que así lo mismo que tú dices... No mames. Que... Pero así yo no lo vi. ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo...? No, el güey este dicen que sacó un ron y que empezó a echar unos rezos y que empezó a aventar ron. Como luego... Y lo escupen, ¿no? Lo escupen. Ajá. Pero no... Ah, no, le... O sea, ¿tú puedes espantar a los fantasmas con alcohol? No, a este... En este caso es como una ofrenda. Ah. Es como que este güey le está mandando esos tragos. Ajá. De hecho, dicen que si abres un negocio, este... Eches alcohol así y reces para que se vengan los buenos... Los borrachos así. Reces, pa' qué ser. Vas a hacer una cantina, güey. Les shots, güey. Reces. Te pongas a rezar para que piensen que es velorio y empieza a llegar la gente y les empiezas a vender el café. Ya no pinche negocio. A ti te han espantado, mi querido. Sí, sí. ¿Qué te ha pasado de lo paranormal? Cuéntanos. Ah, sí tengo una pinche historia bien paranormal y al chile nada más se burlan y les parto su pinche madre, culeros. Porque sí me pasó... Yo tengo dos, yo tengo dos. Lo juro, lo jurito. No, era la pandemia. Andábamos, andábamos paupérrimo allá en... Mis urgentes. No, andábamos en el W139. Ah, sí. En Nuevo León, ahí, el lugar de los comediantes es como la basílica del stand-up, ¿no? Ahí vamos todos. Y andábamos grabando el contenido y la chingada y me acuerdo que todos grababan hasta abajo y yo me subí al piso de hasta arriba. Ah, ya me acordé, güey. ¿Ya te acordaste, güey? A ver, te ayudo. Y este... Y yo toco la guitarrita banda, ¿no? Y me gusta relajarme. Me gusta... ¡Cierto, güey! Para entrar en mood... En mood... Comedia. En mood comedia. Me pongo a tocar unas rolas para relajarme. Y ese ha sido siempre como mi secreto, ¿no? Entonces, me voy a la parte alta del W, ¿no? Que es una parte completamente vacía. Hay una acústica muy chingona y me pongo a tocar. Estaban varios comediantes. Y te vas a sacar la de... Este era uno su carpintero. Quiero que vivía en el bosque. No, andaba echándome las de Danny Flow, ¿ya sabes? Bueno, el caso es que andaba yo tocando y de uno a uno se fueron bajando los comediantes y yo por alguna razón vi que alguno de los chavos... O sea, yo por alguna razón sentí que todavía había banda ahí. Sin embargo, yo ya no veía a nadie en el piso. Más sin encambio. Pero más sin encambio, yo ya no veía a nadie más en el piso conmigo. Ahí donde yo cohabitaba con los espíritus, ¿no? Entonces, estaba yo echándome mi rola y de repente me empiezan a aplaudir. Me hacen... Ya te acuerdo eso. Y escucho así clarito los aplausos de un cuarto de atrás. Y digo, va, chido, carnal. Muchas gracias, ¿no? Gracias por el... El aplauso. Pensé que era uno de los meseros, güey, que trabajan ahí. Y hasta le dije su nombre de cámara, carnal. Pinche Enrique este. Chido, güey. Y ya me seguí aplaudiendo. Ah, pues, te va a gustar esta otra. Y me echo con otra rola, ¿no? Ta, 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 ta. Y veo subir a este güey, al Enrique. No, así lo veo subir por aquí enfrente de mí. Y me... ¿Qué haces? Te estoy tocando una rola. Por la entrada. O sea, la entrada está de este lado. Te estoy tocando una rola. Sí, así, así fue. Me le quedo bien. Y digo, ¿qué te pasa, güey? Y yo se lo hago de a pedo porque me espanté realmente muy fuerte, güey. Sentí como el chingadazo así. ¡Uy, cabrón! ¿Qué pedo? Este... Y dije, güey, ¿qué te pasa, cabrón? No mames, güey. ¿Estás aquí o dónde estás? Deja de hacerle a la mamada. ¿Por dónde te pasaste? Y yo necio que se había pasado por algún lado, güey. No, no. O sea, el caso es que ese güey me dijo, no mames, ¿qué pasó, güey? Y ya le cuento lo que acababa de pasar. Y me dice, no mames, ay, medito de ese pinche cuarto. Yo de repente me metí, que veo una aparición, güey, que me empiezan a aventar chingadera y media y que salgo corriendo, verdad de Dios, que casi no la cuento, güey. Verdad de Dios, se me subió el azúcar y en la mañana que me vuelven a tirar unos pinches estantes. Ah, no mames, pero... Ah, lo tuyo estuvo culero, güey. ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Ay, yo sí! No, no, mames, ese güey me contó así que, como ese güey se dormía ahí... Bueno, ya, el caso es que empezó a salir ahí un chingo de historias de terror del huopo, güey. ¿Qué espantamita van ahí, güey? En el huopo hay varias, güey. Hay varias. Cuéntanos la tuya. Cuéntanos la tuya. Tengo dos, tengo dos más. Hijo de tu pinches, asustos, espantos. Yo estaba, este... Dormía... Espérame, espérame. Para empezar, él conoció al primer fantasma, güey. Espérame, o sea, para empezar, ya lo está negando. ¿Qué pasa? No, te estoy mintiendo. Ya me trago bendita, güey. Me trago bendita. Ya está soltando fluido por el rigor mortis. A ver, deja que agarro mi perrito para... Ese chiste es de criminología. Este... Está re bonito tu pinches. Fíjate, estaba dormido, eran como las dos de la mañana, aproximadamente. ¿En dónde? En mi casa. Yo estaba solo. ¿Eso hace poco o...? No, hace como 12 años, güey. Estaba dormido, pero dormido bien, güey. Ni chupé nada. Estaba dormido. Tenía como 28, 30 años. Y de repente, sientes eso que tú dices, güey. O sea, como que me despierto, güey, y sentí que había alguien ahí, güey. Pero el piso donde yo dormía, estaba yo solo, güey. Y mis jefes no suben, güey. ¿Y si dormía en un piso? Sí. Bueno, no... ¿Cómo te acaba de escupir un cacho de diente, güey? Se acaba de morir un cachito. El fantasma de un diente. En su ofrenda, pongan una foto del villita. Ya se está desborrando. Ya casi la gente se está olvidando de él. Pongan una foto ahí del villita. Pongan una ofrenda al villita, güey. In Memoriam Edgar Villita. De hecho, yo no me maquillé, güey. Me desmaquillé. Dijo ya, chille su madre. ¡Que me ven como soy! Por cierto, aprovecho este momento para hacer un amable recordatorio de que traigo estas pezoneras, ¿no? También en mandaranga.com. Juan Maranga. No es cierto, bondita. Aprovechando, por favor, tengo show el 15 de noviembre. 15 o 16. 15 o 16. Jueves de la quincena en Huoco, ¿cómo no? Vaya, vaya. Ahí es donde espantan, Huoco. Vaya, bueno. Jueves, quincena. Bueno, y luego siento y me despierto así de verga quién está, güey. Yo dije, se metió alguien, güey. Ya vale madre, ¿no? Y sí sentí clarito una presencia, güey. Entonces, volteo y veo una silueta, güey. O sea, una silueta y de pinche miedo me tapo y empecé a hablar, güey. Hacía lo pendejo, como comer, a la verga, o sea, así. ¿Qué decías? Tu rutina. Siempre llega un vaso que te pone hasta la madre. Yo por eso cuando me llega, ese no me lo tomo. No, no. ¡A eso sí! No, todavía no hacía stand-up, güey. Faltaba como un año que hiciera stand-up. Y volteé y vi la silueta. O sea, yo estoy seguro que vi la silueta. Después yo solito me la compré, como que igual me apliqué, güey, todo. Y ya con eso como que me saqué todo. Pero ¿hasta cuándo te descubriste? Así, espérame, espérame. Así, 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 así. Ya vienes disfrazado de chiquarotes, ¿no? Ah, sí, güey, de chiquarotes. De chiquarotes, vean. Vámonos a un micro, güey. Sí. Bueno, ¿y eso es? Pero ¿cuánto tiempo te duró? Es como de hasta que te... No, como, o sea, me destapé, prendí la luz, güey. Y yo solito me... No mames, güey. Yo solito como que dije, no, no, no. Lo imaginé, pero así sí estuvo bien cool. Pero ¿no lo imaginaste, Villa? ¿No lo imaginaste, Villa? No, sí estuvo muy culero, güey. Confróntalo, Villa. Sí, está malo. Sí estuvo culero, güey. No mames, es que... Pero ¿a qué vendrán, güey? ¿A qué vendrán esas energías, güey? Como nomás a ver, nomás a ver que este güey está dormido. ¿Lo voy a despertar o qué? No voy a... No sé, güey, pero está bien culero. Ahora... Sí sabe, güey. Igual y también es imaginación. ¿Crees que a uno mismo se lo...? ¿Qué traques fueron, güey? Es que son la verga y dominaron cómo pasarse al otro lado sin morir, güey. Y por eso están cargándole carrilla a los demás. Así que... Oye, si nada más... Si nada más son de otro multiverso, güey. Ajá. Puede ser, ¿no? O como cuando estás en carretera y se te sintoniza al mismo tiempo la AM y la FM, güey. Ajá. Y puedes ver así dos cosas así. ¿No? Y se mezclan las llamadas. Y se ve el poltergeist. Ahora imagínate que también me espantean. En otra dimensión yo espantean también. ¿No ves un viejo mía donde se me está...? Viva mi capa y de repente había un viejo mía ahí. Acostado, güey. A la verga. No mames. Sí me espantaría hasta diabetes, güey. Imagínate que llegues y ya estoy en tu cama, güey. Ya estoy dormido, güey. Que se te estufa el villita, güey. No mames. A Chile no sé qué haría, güey. Sí sería muy shockeante, güey. Llegar un día así de trabajar, bien frustrado, güey. Todo el día te va mal. Abres la puerta de tu casa y estás garbilla villita desnudo con una erección, güey. ¿No? Así. Ay, Dios mío, oiga. ¡Hágase la buena! ¡Ay, no mames! ¡Síguele, síguele! Aunque sea el otro hombre, pero por favor, ya que haya una. No, síguele, güey. Y que sí, ya cagado. No, ya, sí, que nomás, y que te diga sí. Oye. Hola. Esto es papel, ¿no? Oye, pero cosas de sustos así que te hayan cagado de miedo películas. Ah, no mames. ¿Cuál te cagó de miedo así? Yo recomendaría, es que, ahí van a... Yo no veo mucho de esto. A ver, voy a recomendar una que, voy a, para que la vean, a ver si la logran conseguir. Estaba en YouTube hasta hace poco. Es Veneno para las Hadas, del director Taboada, tan legendario mexicano. Creo que de los ochentas, güey. Ah, me suena, me suena. Este, Veneno para las Hadas, güey. Esa está chulísima. Es la historia de una chavita que se hace amiga de otra chavita, güey, que se siente bruja, güey. Y la chavita le va creyendo que es bruja, güey. ¿No? La chavita bruja hace cosas que le hacen creer a la otra que efectivamente ella es bruja, güey. Se le hace como brujería, pero es bromis. Pero de bromis, ¿no? Pero tú también puedes ver, por un lado, como que es muy infantil el juego, güey. O sea, que solamente una niña chiquita lo creería, güey, ¿no? Pero se lo compró cabrón. Y se lo compra cabrón, se lo compra cabrón. Empiezan a pasar cosas. La amiga empieza, la brujita, se empieza a dar cuenta de que tiene cierto poder sobre la chica. Y le empieza a usar... Y le empieza a usar para mal pedo, güey. A sacarle chantajes, a quitarle cosas. Como Andrade con Gloria Trevi. Muy, muy parecido. A lo mejor hizo brujerías, güey. Así o... Pero esa te cagó de miedo. Sí, güey. Sí, güey, porque... O sea, porque lo veía desde la perspectiva de la morrita. O sea, me pasó nada más la primera vez. Ya la segunda vez que la vi fue así como... La vi con otra... Es de esas películas que ves varias veces. Y ya como si te vas a... Porque... Porque tiene varias... Vertientes. Sí, varias maneras de ser interpretada. Pero esa la recomendaría mucho Pandilla. ¿Tú, carnal? Hay una que se llama The Haunted. Es como de esas películas de... Como clase B. ¿Y una que puedas pronunciar bien? Una que no requiera bilingüe. El espanto. El espanto. El sustos. Es de una familia que en Estados Unidos que se va a... Se mudan por cuestiones de chamba. A un poblado ahí como en el sur de Estados Unidos. Y en esa casa donde llegan hay un demonio, güey. Pero los... Y dos fantasmas, dos espíritus. Entonces el demonio los controla para que mandan a la verga a la casa. A la gente de la casa. Pero te espantan como con esto que platicamos, güey. Cosas que uno dice... Verga, güey. Si eso sí puede pasar, güey. ¿No? De así sombras que pasan así. Que las ven, güey. Al... Al... Al papá acá. Lo... Lo avientan de la cama, güey. A las niñas así las hacen. Les... Les... Esconden cosillas. Ya sabes que... ¿El Jurex dónde está, güey? ¿No? Y lo encuentran en el refri. Al principio todo acá de espantos leves. Y empiezan a subir acá de tono, güey. De... No mames. Las niñas acá llorando, güey. Ah, no manches. O sea, cosas que dices... Verga, güey. Una de esas chingles ha pasado, güey. Conozco a alguien que lo ha espantado. Está bien verga. Se llama The Haunted. ¿De dónde la puedes ver? Está en YouTube, creo. Yo creo que está en YouTube, Simón. A mí no me gusta mucho ver esas... No, güey. Pero fíjate. A mí, como soy muy básico en ese tipo de cine, el aro me cagó, güey. O sea, el aro... Ah, tú casi te vio con miedo. No mames. Sí, es muy bueno. Cuando salió el aro, también estuvo bien pasado. No mames. Cuando salió la del aro, se daba que le hablabas... Ibas con tu banda y luego le hablabas a la misma banda así. Ah, vas a ver. Tienes siete días. Le hacías la voz, ¿no? Sí. Y lloraban. Decían... Una que sí me sacó de pedo y ese morrito, bueno, ni tan morrito, güey. La de Coroline, güey. O sea, la... Ah, mamá. Yo la estaba viendo así un tipo de doce de la noche, güey. Y la empecé a ver y de repente... Ah, la verga. Prendí la luz, güey. De plano. Pero sí la quería ver, güey. Sí la acabé de ver. Coroline, a mí sí, güey. Coroline está... Es como tenebrosa, güey, ¿no? Sí. Y además tiene un temita que no es tan para niños, güey. No, no, no. Es como que habla como de evadir la realidad, ¿no? Sí, güey. De no evadar la realidad. Es que nada más vido la realidad a veces, ¿no, güey? Sí. O sea, justo las deudas, todo eso. Y desde entonces le tengo miedo a los botones. Es que... Toma un botón a la verga. Hay un dilema ahí con evadir la realidad, güey. Porque, pues, si la realidad te ofrece esas alternativas, pues, no estás evadiando la realidad. Estás siendo realista. En la vida de limones... Aprende a vender... Aprende a ser realista. Realista, ¿no? Limón real. El aro, el aro rifa, güey. Muy buena, güey. Está muy buena, güey. Muy buena, güey. Ah, también la del orfanato, güey. También está muy buena, güey. Hasta se hizo disfraz, ¿no? Ese... A mí hay unas que me gustaron, que recomendaría así de rapidito. La de... La bruja, The Witch. La de Hereditary. La de... ¿Cómo se llama? La de... ¿Cómo se llama? Ay, güey. Midsommar. Esa está buenísima, güey. Es como la... Se drogan, ¿no? Y se vuelven... Sí, se van... Se van... Sí. Como viaje ha sido, ¿no? Es un pedo como de... De bajarle la guardia a un individuo en general. Bueno, a un grupo de individuos. Para que no se den cuenta de que están siendo sacrificios humanos, güey. Verga, güey. No, Midsommar sí está... Y al final tiene una vuelta de tuerca. Que eso es lo que hace aterrador el pedo, güey, ¿no? El... Al final el convencimiento que... Que sucede en el protagonista, güey. Es como verga. Es bien aterrador, güey. Como que le ves la carita al final a la morra de verga, güey. Acaba así la... Estás espantando, güey. Miren mis pezones. A mí sí, miren, güey. Se le... Se le hicieron... Se le recitaron. No, se le recitaron para adentro. Fíjate. Y cosas que deberían de dar risa. Digo, miedo y dan risa, güey. Como las del santo, güey. Que se ve... Ah, sí. Ay, cagado, güey. Bueno, a mí de niño sí me espantó la del santo contra la llorona, güey. Yo no podía dormir durante tres días, güey. ¿Me entengué? Sí, güey. Hasta me hicieron una limpia con huevo, güey. No mames. Están limpiando mi vecino, güey. Están limpiando con huevo. Están limpiando con huevo, güey. Están limpiando con huevo. Están limpiando con huevo. Nunca te han limpiado con huevo, güey. ¡Ay, yo sí! ¡Me eche madre, güey! Con yerbal, güey. Nunca te han limpiado con perejil. Con perejil. A mí me curaban el espanto con chingadasos, güey. Así, ¿sabes? No sea puto. Me pegaba mi papá, güey. Y ya, güey. No me volvía yo a espantar nunca, güey. ¿Te trababas? ¿Era de los niños que te trababan? Sí, güey. Tenía un papá al niño para que re... Lo más cagado, güey, es que agarran el huevo y lo echan en un vaso, ¿no? Pero lo cagado es que también a lo mejor se calentó por la mano del que lo tiene, güey. ¡Ah, claro! Eso es cierto, güey. Entonces, pues, por eso son las burbujitas. Hijos de la verga, güey. Y se acaban un varo, güey. Y te pagan doscientos varos. Bueno, mis papás, pendejos. ¿Para qué pagan, güey? Sí, te hubieran... Pero tú salí una llorona, güey. Te hubieran llevado con el psiquiatra que tratara tus ataques de ansiedad en vez de llevarte con que te hicieran la cura con huevo, güey, pues sí. Vamos a llevarte a que te limien con huevo, güey. Sí, llévenme. A lo mejor así se me quita lo pendejo, güey. Un brujo de catemaco. A lo mejor se te quita lo bipolar, güey. ¿Han usado los servicios de un brujo o bruja? Yo sí, güey. ¿Ahorita yo sí? ¿Ah, sí? ¿Para qué cuenta? ¿De tarot y ese pedo? Sí, de todo ese desmadre. ¿Alguna cosa has usado? No, pero por lo mismo que una vez me dijeron no, tú estás embrujado, güey. Pero yo no creía. O sea, yo no creía, güey, te lo juro. Entonces, espérate, espérate. Este mundo duele bien culero, banda. Tanto que te dice la banda, güey. Estás embrujado. No es porque no te da chapa. No es porque eres pendejo. No es porque te corrieron de tu chamba, no, güey. Puedes porque estás embrujado. Estás embrujado, güey. Tanto te dicen, güey, que dicen, güey, vamos. No estoy de huevón. Estoy embrujado. Déjame ver las luchas. No, jefa, no tengo un trastorno depresivo de ansiedad, mamá. Lo que tengo es que estoy embrujado. Es evidente. Mírame cómo estoy. Pues yo me arreglo porque estoy embrujado. No me engañaron porque soy pendejo, ¿no? Porque estoy embrujado. No duro en los trabajos porque estoy embrujado, jefa. No porque me ponga pedo luego, luego al tercer día del jale. Llegas a tu chamba. Yo no me les voy a decir que estoy embrujado. Para que vean si le van a entrar o no. O sea, sí, 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 sí. Si hago horas extras y lo que digan, estoy embrujado, güey. Llega a estar de cualquier lado. Estoy embrujado, güey. Ya les dije que estaba embrujado. Tu vieja, no lo que tú crees. Estoy embrujado. Estoy embrujado, güey. Al SAT, al SAT. No, no estoy embadiendo, SAT. Es que estoy embrujado. No va, güey. ¿Por qué? No va. ¿Por qué pensabas que ahora estabas embrujado? ¿Por qué no pensabas y por qué te decías que sí? No, pues yo no, güey. Porque, o sea, la banda que se clava en ese pedo. ¿Cuáles son los síntomas de estar embrujado? No, es que yo no, güey. La banda que se clava en ese pedo me decía, güey, ¿tú traes algo? Yo no. Mi papá, yo no. El embrujado fue a mi papá, yo no. Esa esencia. El chico es que ya dices, bueno, va, vamos, ¿no? Y lo que tú dices, la limpia con huevo. Pero, ajá. Y ya, güey. ¿Y qué salió en el huevo? ¿No salió algo? Una yema. No, pues nada, güey. Según te dicen que burbujas y la madre. Pero, pues, güey, nada más. ¿Y cambió tu vida después de esa limpia o no? No, no voy a... No me ves. Pues mira. Sigo embrujado. Sigo en un podcast que no sale, güey. Sí, porque estoy embrujado. Estoy embrujado. Por eso tú triunfas. Por eso a veces... Por eso a veces falla el audio. Porque está embrujado, el villita. Pues eso pasa. No, porque sea pendejo. No, porque esté... Mírenlo. ¿Tú has ido a que te limpian? Sí, dos veces. Esa y una vez que me asaltaron unos morrillos que les conté con alumbre. Me limpiaron. Y sí salieron los morros, así. Sí, güey. ¿Cómo salieron, güey? Sí, pero uno tras el otro. Como dos carillas, güey, salieron. ¿Pero en dónde? ¿En el huevo? No, en el alumbre. Te lo pasan. Es una como piedrilla, güey, ¿no? Y blanca. Y luego la ponen en un sartén. Y luego... Mira, ¿por qué el huevo no ponen sartén? ¿Y el sartén no tiene truco? Ah, pues todo se derrite. Y la forma en la que hace... O sea, son tanto tiempo y hace una forma de lo que te espantó, güey. Y salieron las dos carillas de los morrillos que te espantaron. Como ver nubes, güey. Sí. Oh, se mira que hay un perro, güey. Este es Mario Bros. No, mames. Deberías ir. Sí, yo una vez fui con una que me leyó el tarot, güey. ¿Y qué te dijo? Había... Pero fíjate, en esa madre, o sea, yo sí he ido, pero... Así como que yo no lo siento como que sea de brujería, güey. Siento que es un juego esa madre. Pues la Biblia lo prohíbe, güey. A esos de susto y de espanto, güey. La Biblia lo prohíbe. Las adivinaciones. También prohíbe coger, güey. Sí. Prohí, prohí, prohíbe. En ciertos días, en ciertos días. O sea, no puedes hacer adivinanzas. ¿Adivinanzas? ¿Adivinanzas? Las adivinaciones, así, todo ese pedo de qué pasará en el futuro. Y todo ese pedo está prohibido por la Biblia, padrino. No mames. ¿Tú por qué eres un pinche hereje? Caraje. Treje. Pero luego... Hereje, treje. Treje. Luego, ¿qué? Ah, fui. Yo iba a huevo a que me dijeran que mi vieja me era infiel. O sea, yo a huevo quería que me dijeran eso, güey. ¿Sabes? A huevito que yo iba, güey. Porque yo ya sabía, yo ya veía ese brillo raro en sus labiales. Y salió en el huevo, pero de otro. Me habían espantado. Salió en el huevo, pero de un señor. Mira las burbujitas que hizo el señor. En el alumbre salió un pitote, güey. Un pitote que fue el que me espantó, güey. Sí, güey. Fui y a huevo, pues me dijo luego, luego. ¿Estás embrujado? ¿Lo estás sacando? Tú estás embrujado. Me empezó a preguntar. ¿Te duelen las piernas? Pues, ¿cómo no me iban a dar las piernas si era estudiante, güey? No, o sea, sí. Y aparte estaba en la Torre Latina esa vieja. Sí, güey. Sí, güey. ¿Cómo no me iban a dar las piernas si para llegar a su pinche despacho caminaba en el metro? O sea, no tomaba Uber ni nada de esas mamadas. No, güey, caminando. Que tus 17 cuadras, porque pues así era el pedo. Y cerraban el metro. Con tu pie plano, güey, ¿no? Para poder juntar, para pagarle su pinche dinero que te va a hacer de su estafo. Y plano y uña larga. Pero eso, ya fui y me dijo, no, sí, te es infiel. Y yo le dije, ¿con quién, no? Y ahí me dijo, con uno y con otro. Ah, o sea, con dos. Ah, mira. Y yo dije, hijas, por Dios. Sí, había promoción. Ahora, lo cagado es que la banda que hace ese pedo está bien jodida, ¿no? Sí, realmente. O sea, como si tienen el desmadre de decirte cómo vivir la vida. Está bien jodida. Están ahí en... Están embrujados. Qué ganas de llegar con uno de ellos y darles un vergazo, güey. O sea, ¿a qué no predijiste esa? Oye, o a lo mejor se visten así, güey, ya vas y pinche cazota que tienen, güey, acá bien verga. También puede ser. Pues es que cobran, por leírte las faltas, 300 baros, ¿no? En ese entonces eran como 400 y es como si ahorita me cobraran 1,600 o algo así, güey. Por pasarte el huevo, ¿cuánto cobran? ¿En el metro? Yo cuando hago fisioterapia, se los paso gratis. Ya, tengo un tío que... Que no, hasta le quedo de ver, dice. Y lo hace con tanta maestría que se gana su propiedad. Se gana su buena muchacha. No, pero como 700 baros te cobran, 1,000 baros, güey. Así ganan machín, güey, pero... Y aparte de que te preparan la vela, güey, agarran unas... ¿Cómo la preparan la vela? Cuando se acabe para leer, te la leen y también dicen que ven caritas. A mí me gusta eso de las velas porque... Huele riquísimo, güey. A mí las velas, guau, o sea, son como... Y cuando la banda me dice, no, es mágica y todo, para mí es... Les creo, o sea, es... Sí, carnal, sí te creo que... ¿La pones para bañarte? Sí, para todo lo que me digan qué es, yo pongo, güey. Así, yo creo... Porque, ponte a pensar, cuando tú prendes una vela, güey, le estás sumando tantita luz al universo en donde no hay, güey. Sí, sí, sí. O sea, donde no había una vela... Sí, güey. No, yo cuando tomo... Yo cuando tomo... Espérame, espérame, aquí es buen momento para volverles a recordar que traigo estas cosas. A ver, quítame las... ¿Ten he echado cera así en los pezones de una vela? Sí, güey. Ayúdame. Espérate. ¿Me vas a poner más? Espérate. A ver, yo te lo agarro. El este. A ver. Ah, está bien pegado, pandilla, la cagué. Aquí la cagué un poquito, güey. No, con eso, con eso. Aquí la cagué un poquititito, hijo de tu puta madre. No, mejor al hoyo, el de abajo, güey. Aquí, güey, porque no se vea. Este es el que queríamos... Este es el que debimos de haber tapado desde el principio. Ay, perdón. Ahí está, güey. Ya, listo. O sea que ahora, en vez de menos, tengo más... Va, va. Ya tienes dos asteriscos. Va. Ya tengo... ¡Cámara, banda! Pues ya, esto fue tristemente... No, espérate, estaba platicando algo bien bonito. Sí, cuéntanos. A ver. De la magia, la energía, la vela. Sí, es cierto, es una luz, güey. No, ya, yo me pongo filosófico y es un ratito. Ya, ¿por qué me pongan aquí? A ver, ponen altales de mortos. No, sí, sí. Sí, sí. Pero es que es cierto, banda, tú prendes una veladora y sumas una... Es una luz más al universo, güey. Estás echando un cachito de sol más al universo, güey. Sí, es energía positiva para la... Porque estás diciendo algo, güey, siempre que pones una vela es para algo positivo, güey, ¿no? Sí, para ver el camino. Oh, se fue la luz, ahí sí. Y supuestamente para que... O para cocinar tu cuchara de estupefaciente. Ah, sí, agua. No voy a decir droga. Bicarbonato, agua y otras cosas. No voy a decir estupefaciente. ¿Qué pones en tu altar? ¿A quién se lo pones? ¿Alguien? Pues a mi jefe, que se fue hace dos años, ¿no? Le ponemos que su chicharrón en salsa verde. Que no podía comer, pero... Que fue lo que lo mató. Su pancito, su café y ya a veces calabaza en tacho. Cuando demoras, ¿qué tenemos que poner en tu altar? Yo creo que sí, un carrujillo. Un desodorante, ¿no? Que fuera por lo menos una vez en tu existencia o en tu norma. En el más allá, por favor, un champusito. Un pinche desodorante. Un champusito, ¿no? Un champusito. ¿A quién le pones al altar este...? Yo le pongo a mi jefe, a mis abuelos, güey, a todos mis abuelos, a mi jefe, a una amiga mía que murió, güey, cuando justo yo empecé a hacer stand-up. Fue una amiga mía que fue mi novia también y, pues, se nos murió, güey, cuando teníamos 33 años. Ah, verdad. Se murió así, se hizo bolita, güey. Así, se murió así. Mi amiga Vicky, que en paz esté. Cuando los veas. Sí, ahorita, este año, pues, mucha banda. Ahora mi padrino, mi cuñado y el COVID se llevó a recio mucha banda. También tengo como un apartadito para los amigos, ¿no? Para la Izequilla, que en gloria esté el amigo, la Izequilla, que, pues, nada, era el abogado comediante más fino que había y murió. Este, y bueno, así, bandita que se ha ido. ¿A Capulina? A Capulina. No, fíjate que nunca le he puesto a mis artistas, güey. Sí debería de ponerle a mis artistas. Yo la vez puse la foto de Tintana en una hace muchos años. ¿De mí? Oye, este. Yo pondría, yo pondría una de Fernando Delgadillo. No se ha muerto ni nada, pero no ha sacado el disco. Pero, ¿qué, qué te pondríamos en...? Mi guitarra, güey. Una guitarra. Una guitarra. Sus chochos para que no llegue bipolar, güey. No, no, no. Unos cigarritos, mano. A huevo. ¿Café? ¿Pegúntale el café? Este, sí. Fumado y tomado. Sí me gusta mucho el café, güey. Así, una comida que digas, esa no debe de faltar en mi pinche altar, culero. Un, 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 algo de carne. O sea, de lo que sea carne. Un pito. Un pito. Carne, pero así asada, güey. O sea, desde barbacoas hasta cortes. O sea, lo que fuera. Carne. Pero carne. Roja. Ajá. Ah, va. Sí, que coma lo que nunca comió en vida. Lo que en vida no me podía yo comprar. Un bistec grueso, ¿eh? Un bistec grueso. Un bistec grueso. Un bistec grueso, como de este grueso, por lo menos. ¿Y a ti, Vita, qué te gustaría? Este, ¿qué me gustaría que me pusieran a una chela, güey? Yo soy adorador de la chela. Ajá. Este, güey. Una pizza. Me gusta mucho la pizza. Estuple, estuple. ¿Una pizza? Una pizza. ¿De qué? ¿De qué de la pizza? De lo que sea. De lo que sea. No es que esté bien hecha. Estoy bien dejada. Que no vaya a ser así de... No le echen. No le echen de sísans, güey. No, no, mame. También. Háganla, ojete. Ah, que la hagamos. Que no sea de tienda. Que sea hecha. Que ahora, que ojete, ¿no? Que ahora venden las cazolitas como de plastilina, de comida. Imagínate pinches morditos. Llegan y a... Sí, güey. A como, oh, hijo de su puta madre. Sí, güey. No hagan eso. No pongan plástico. No pongan plástico. No se enojete. Póngale comida de veras. Con eso tengo, ¿eh? Con una chelita. Bien, feliz. Aunque no haya comida. Ah, ¿para qué? Y una pizza con eso tengo. Una pizza. Ah, pero pizza y chela. Ya, Lili me invita de su carne. Yo me invito de mi carnita, ¿eh? Verdad, güey. Pues, cámara, bandita, se acabó esto del día de moridos, ¿no? De los sustos, los espantos. Estará saliendo ya este malo viernes. Este, esto sale este viernes y nos vamos a tragar este chichavo. No, es para la ofrenda de mi papá. No, no es así. Déjame, cacho. Déjala, llevo a mi tío. Este cacho para darle a mi familia. ¡Vámonos, caballeros! Vámonos. ¿Qué es lo que fue? ¡Pau, térrimo! ¡Nos vemos! ¡Vámonos! ¡Pau, peribú!